En este vídeo vamos a explicar cómo administrar gotas ópticas. Es aconsejable lavar las manos cuidadosamente antes de la aplicación. A continuación, hay que limpiar suavemente el pabellón auricular con una gasa impregnada en suero fisiológico. Así se evita que cualquier supuración penetre en el conducto auditivo. Templar el envase frotándolo entre las manos o introduciéndolo en agua tira durante unos minutos. Abrir el envase que contiene el fármaco y dejarla tapa boca arriba, evitando así que se contaminen sus bordes. Con los dedos, índice y pulgar de la mano no dominante, coger la parte superior y posterior del pabellón auricular y tirar suavemente de ella hacia arriba y hacia atrás en los pacientes adultos, hacia atrás en los niños y hacia atrás y hacia abajo en los lactantes. Con ello se consigue alinear el conducto auditivo externo. Mientras se tira del pabellón auricular, hay que instilar el número de gotas prescrito, de tal manera que caigan sobre la pared lateral del conducto auditivo externo. No conviene aplicar las gotas dentro del conducto, ya que se puede producir dolor. Para evitar la contaminación, procurar que el extremo del recipiente no toque ninguna superficie. Hay que presionar suavemente en el trago para facilitar que el medicamento avance por el conducto auditivo externo y permanecer en la posición adoptada otros 5 minutos más. Con ello se evita la salida del medicamento y se favorece que el oído externo se impregne adecuadamente.